en la cadena de la ciudad de México, y la ciudad de México. ¿Se ha hecho un trato de la ciudad de México? Sí, la que tú vas a decir. ¿Esta platja que lo voltea a la Ipa? ¿Se está gelado? ¿Se ha hecho un trato de la ciudad de México? ¿Se ha hecho un trato? Gracias.